Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con mamá Nilda vamos a mostrarle mi receta de hoy día vamos a decirle en que va a coincidir de primera instancia le voy a enseñar este pollo del vivero que tengo aquí, lo estaba limpiando, quitándole las pieles miren así el limón lo he lavado varias veces este es de lo que uno va y escoge en el vivero no es del supermercado pero ustedes hacen el que ustedes tengan, yo siempre les digo yo nunca les compré la vida entonces, ya que está lavadito escudidito vamos a a empezar sazonándolo para que lo vamos a sazonar? para hacer un rico arroz con pollo miren todos los ingredientes que a la vez les voy a mostrar tengo una vez el ajo 6 o 7 dientes de ajo bien machacado un poco de vinagre de naranja les voy a enseñar así, el vinagre de naranja se lo vamos a ver aquí por todos los grados estos son los ingredientes que vas a llevar en pollos que voy a estar sazonando aquí va la cebolla aquí va la cebolla todos esos ingredientes que ustedes ven ahí lo vamos a usar en la receta de hoy día tiramos con la cebolla tiramos con la cebolla vamos a picársela un trozo no muy grande vamos a sazonar el pollo como podrán notar allá atrás esa ollita que tengo ahí es la olla de agua que siempre les digo que pongan a hervir antes de empezar la comida si se trata de algo como ahora que vamos a hacer un ajo con pollo vamos a necesitar agua pero yo siempre la hiervo la tengo hervidita ahí aparte entonces ahora vamos con el ají con el pimientón lo salicamos cuando le hayamos puesto todos los ingredientes que le estoy poniendo lo vamos a revolver a moverlo para que se junten los sabores como yo digo ahora le vamos a poner un poco de pimienta con limón pimienta blanca y limón ahora le vamos a poner un poco de orégano miren lo que cogieron mi dedito eso pusimos entonces vamos a reforzarlo con el poquito de ajo y cebolla que siempre yo uso solo un poco no suficiente porque ya ya tiene solamente para reforzarle un poco el sabor porque como vamos a hacer un ajo con pollo entonces miren lleva esto ahorita lleva pimentón rojo lleva aceituna y alcaparra vamos a ponerle aceituna y alcaparra al gusto ya casi están empezando a mover un poco de gallinita y ya ustedes saben lo que no puede faltar el chorro de aceite de oliva si usted no le gusta usar sazonar así usted no tiene que sazonar como yo sazono pero para el que quiera hacerlo como yo lo hago pues yo le muestro recuerden que vas a llevar salsa la que yo uso en pasta pero no se la pongo ahora ahora solamente lo dejo reposar un rato ahorita le pongo sweet pea cuando ya el arroz esté seco le voy a vertir un poco de sweet pea para que quede más rico y sus pimientitos morrones le di su poco de vinito al pollo para ponerle un rachito ahí aquí están los sazonados me falta un rato un rato y el achiote le mostré todos los pasos paso por paso miren que fácil y en que poco tiempo sazonaron pollos me damos puertas y los dejamos a que se coja su su tiempo ahí después lo vamos a acompañar con mis maduritos siempre aquí tengo la cantidad de arroz que voy a usar siempre les digo dependiendo cuan grande como sea su familia aquí hay cuatro vasitos de arroz cuatro tazas vamos a decir cuatro vasitos entonces ya el agua allí está hirviendo fácilmente pero me gustaría que reposara un poco el pollo para que se le compartan bien los sabores mientras tanto yo voy a buscar la olla donde voy a cocinar el pollo necesito una olla más grande de lo habitual para que el pollo se pueda cocinar libremente vamos a limpiarla esta yo casi nunca la uso pero quiero que la pasión es bien cocinadito y que coja su color bien vamos a prenderla la olla de la olla de 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 el arroz con pollo vamos a dejar el agua sigue hirviendo vamos a lavar por aquí mi cilantro, mi rejado que voy a usar para mi arroz con pollo, ponerlo aquí frescosito con agüita picadita. Está ricadito que vamos a llevar, vamos a quitar el vidito. Vamos a seguir acariciando, como digo yo, el pollo para que se sigan pegando los sabores. Yo siempre le pongo, cuando esté bien caliente el aceite, un poquito de azúcar para que el pollo coja su color. Si a usted le agrada hacerlo, lo puede hacer. Si no, no es necesario. Si, un chorrito de aceite para que los sabores comparten más rápido. Vamos a ponerle calazúcar. Vamos a agregar el azúcar. Vamos a agregar el azúcar. Bien calientito. Y le ponemos los deditos por azúcar, para que el azúcar se queme. Cuando el azúcar se queme, echamos al pollo. Y el pollo va a ponerse doradito. Ya el agua que está hiriendo. Recuerden que le dije que la salsa lo dejo para lo último. No se la pongo ahora. Aprende la salsa. Así. A ver si le agrada como está. Vamos a empezar. Empezar a poner las calizadas. La salsa. La salsa. Esa la sale haciendo en otra olla. porque el pollo es grande mi mamá me gusta separar fiestas donde haga el pollo me pongo todo me pongo todo me pongo con pollo en todo mundo famoso por aquí dejamos todo lo que va a llevar aquí hasta que se haya cocinado vamos a ponerle la salsa vamos a ponerle la salsa vamos a ponerle la salsa aquí ahora me pongo como siempre digo esta salsa es muy saludable la salsa y yo no soñan pero esa clase no voy a decirla mal vamos a ponerle la salsa dentro quería un día un día de una protuvida y ahora que se vean todo vamos a lavar La pinta de la suy, aquí, la pinta de la suy, 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 con pollo. La pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy, la pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy, la pinta de la suy. La pinta de la suy.